Siempre bromeo acerca de pellizcar céntimos porque al final un centavo ahorrado es solo un centavo, pero si hablamos de hacer crecer y capitalizar nuestro dinero, entonces las cosas son diferentes. Si empiezas con un centavo hoy y puedes duplicar tu dinero cada día durante 30 días, al cabo de 30 días ese centavo se convertirá en algo más de 5 millones de dólares. La idea detrás del interés compuesto es que vas a invertir algo del dinero hoy, este dinero va a crecer y ahora tienes tu dinero trabajando duro para hacerte dinero y el dinero que tu dinero hizo trabajando duro para hacerte dinero. Así que es casi como si tu dinero estuviera teniendo bebés y tu dinero va a seguir componiéndose y creciendo, lo que significa que tienes más dinero trabajando duro para hacer dinero. Incluso si no estás invirtiendo tu dinero en el sentido tradicional, es de esperar que sigas ganando este tipo de interés compuesto porque si vas a trabajar todos los días, estás acumulando conocimientos y habilidades. Y cuanto más tiempo vayas a trabajar, más habilidades aprenderás y más valioso serás como empleado. Por eso, a medida que envejeces, es de esperar que tu salario también aumente porque estás acumulando conocimientos y habilidades y ahora eres más valioso, lo que significa que te deberían pagar más dinero. Es el mismo concepto con tu dinero, excepto que más dinero no te da más habilidades, solo más poder. Como este billete de 100 dólares no tiene más habilidades que este billete de 20, solo tiene más poder, porque suponiendo que un dólar me comprará una máquina que me va a hacer un níquel, ahora con este billete de 100 dólares puedo comprar 100 de esas máquinas. Con ese billete de 20, solo puedo comprar 20 de esas máquinas. Así que voy a ser capaz de ganar más monedas de 5 centavos con este billete de 100 que esto, solo porque tengo más poder con este pedazo de papel que el otro. Pero aquí es donde la capitalización se vuelve tan poderosa, porque cada dólar que gane me comprará otra máquina que me haga ganar 5 centavos. Necesito 20 níqueles para ganar un dólar. Este billete de 20 me dará 20 monedas con las que pondré comprar una máquina más para hacer monedas. Este billete de 100 me dará 100 monedas con las que podré comprar 5 máquinas más. Así podré ganar más monedas con esto porque tengo más poder adquisitivo. Cuanto más dólares tengas, más dólares podrás ganar. Y cuanto más tiempo dejes que tu dinero se sienta y se invierta y se componga más, tu dinero va a ser capaz de crecer. Por eso Albert Einstein llama al interés compuesto la octava maravilla del mundo, porque ahora tu dinero está trabajando duro para ganarte más dinero. Y cada vez que tu dinero hace eso, vas a tener más dinero que puedes enviar a trabajar duro y ganar más dinero. Así que se convierte en un sistema, casi como esta máquina que solo está trabajando para producir más dinero. Y en cualquier momento que produzcas más dinero, puedes comprar otra máquina que va a estar trabajando para producirte más. No necesitas una tonelada para empezar, pero cuanto más tiempo tengas, más tu dinero va a ser capaz de crecer, por lo que vas a ver mayores rendimientos hacia el final de tu capitalización. Incluso si comienzas con solo un centavo y puedes duplicar tu dinero a cada uno, el primer día solo tienes un centavo. Al octavo día tienes un dólar. En el día 21 tienes 10 mil. Ahora tu dinero está realmente empezando a crecer. Y para el día 30 vas a tener más de 5 millones de dólares. Y empezaste con solo un centavo. Ahora ya sé lo que estás pensando. Pero si fuera tan fácil para mí duplicar un centavo, ya estaría haciendo eso ahora mismo. Ahora sé que no es fácil duplicar tu dinero todos los días, y ese no es el objetivo, pero puedes hacerlo con el tiempo. Hay un par de estrategias diferentes que puedes seguir para componer tu dinero y realmente construir tu riqueza con el tiempo. Hay una estrategia activa y una forma pasiva. Activamente la capitalización del dinero es literalmente lo que dice la palabra. Ahora estás siendo activo y estás comprando algo, vendiéndolo, y ahora estás usando tus ganancias para comprar algo más. Esto se ve todo el tiempo en bienes raíces. Sales y compras una propiedad de 100 mil dólares, la renuevas, lo que sea, la arreglas y la vendes por 150 mil dólares. Ahora en vez de ir a comprar otra propiedad de 100 mil, sales y compras una propiedad de 150 mil. Y la renuevas y ahora la vendes por 225 mil. Y así poco a poco estás haciendo crecer tu dinero y la capitalización de tu dinero porque puedes hacer grandes ofertas. Ahora puedes hacer dos ofertas a la vez. Puedes hacer negocios de 200 mil, con suerte vender ambos por 150 mil cada uno y ahora solo estás componiendo lo que estás haciendo. Creciendo lentamente lo que puedes hacer porque haces algo de dinero, tomas las ganancias y reinviertes en lo que sea que estás haciendo. Es exactamente lo que hago en YouTube. Cada vez que alguien ve nuestros videos en YouTube me pagan. Gracias por tu centavo. Ahora cuando tengo este dinero de YouTube puedo tomar todo y salir y comprarme algunos coches exóticos nuevos. Y ir a buscarme un nuevo vestuario de Gucci e ir a disfrutar de una buena cena en Chipotle con un poco de guacamole extra. Pero lo que hago con este dinero es reinvertirlo en nuestro negocio. Así podemos hacer crecer nuestro negocio y que sea más grande. Estoy trabajando activamente para componer este dinero mediante el sacrificio de algunos de estos lujos hoy que podría comprar mediante la reinversión de este dinero de nuevo en el negocio. Así puedo hacer crecer todo el pastel. Cuando estaba en la universidad empecé un negocio de accesorios para tener teléfonos móviles con un amigo. No teníamos un montón de dinero y queríamos empezar a vender estos paquetes de baterías para teléfonos móviles. Y en ese momento solo compramos como 10 porque solo teníamos para eso. Compramos 10 de estos paquetes de baterías, los vendimos, tomamos el dinero que obtuvimos y nuestras ganancias y salimos y creo que compramos 20 paquetes de batería. Luego compramos 50, luego compramos 100. Y así fue como un compuesto lento donde tomamos todo el dinero que teníamos para comprar estos paquetes de batería, los vendimos, luego tomamos este dinero y nuestras ganancias y lo compusimos. Así fuimos a comprar más, vender más, comprar más, vender más. Y así no estás disfrutando los beneficios cuando se está componiendo así porque si estás tomando todas tus ganancias y reinvirtiéndolas, estás componiendo activamente para crecer todo el asunto más grande. Cuando haces esto, la esperanza y la idea es que vas a empezar con algo pequeño, 100 o 1,000 y vas a crecer a algo un poco más grande. Vas a convertir 1,000 dólares en 2,000 dólares. Ahora vas a reinvertir los 2,000 y convertirlos en 4,000. Y los 4 en 8, los 8 en 16 y vas a seguir creciendo poco a poco. Sin embargo, existe un riesgo porque si sigues haciéndolo crecer y no sacas dinero para ti, eventualmente existe la posibilidad de que las cosas no funcionen y ahora hiciste crecer tus 1,000 a 100,000 o 1,000,000 de dólares y luego las cosas fallan. Y si ahora no sacaste dinero para ti, te quedas sin nada. Así que si estás haciendo este tipo de capitalización activa, realmente tienes que encontrar el equilibrio de riesgo adecuado para ti porque cada vez que sacas un dólar, es un dólar que no puedes capitalizar. Pero si mantienes los dólares ahí, entonces asumes más riesgo. O sea, esta es una de las cosas que hizo Elon Musk tan exitoso financieramente porque en las primeras etapas de su carrera, cuando ganaba 25 millones de dólares, reinvertiría todo este dinero de nuevo en su negocio y no dejaría nada para sí mismo porque quería componer y hacer crecer sus sueños y su riqueza, tomando cada dólar que tenía y tirando de nuevo en sus creencias. La segunda forma en que puedes componer tu dinero es la forma pasiva. Esto es lo que mucha gente piensa cuando piensan en la inversión compuesta porque ahora lo que estás haciendo es tomar tu dinero y ponerlo en una inversión. Vas a dejar que tu dinero crezca y cada vez que tu dinero gane dinero, vas a reinvertir ese dinero de nuevo en él. Así el dinero que tienes creciendo va a seguir creciendo incluso si no añades dinero al bote porque tu dinero está creciendo y este nuevo dinero va a estar trabajando para hacerte ganar dinero también. Cuando estaba en la escuela secundaria, cada vez que hablábamos de la capitalización o la inversión, en mi clase de matemáticas, el ejemplo que mi profesora me daba era invertir mi dinero en un CD o en el banco o en una cuenta de ahorros. La forma en que funciona es que pones tu dinero en el banco o un CD y tu dinero va a crecer mientras estás sentado ahí y se irá componiendo y creciendo porque ahora este dinero que tu dinero hizo crecer aún más. Pero lo interesante de esto es si vamos a la cuenta bancaria, no vas a tener un rendimiento muy bueno. Sobre todo hoy en día una cuenta de ahorros te va a pagar como 0.1% si tienes suerte y un CD te va a pagar 1% si tienes suerte. Si nos fijamos en esto, donde se obtiene un rendimiento del 1% de tu dinero, y yo estoy siendo muy generoso aquí, va a tomar mucho tiempo para que puedas duplicar tu dinero. A ese ritmo, mantener tu dinero en el banco te va a tomar 72 años para duplicarlo. Así que no estás construyendo riqueza en la vida. En esta vida, tal vez tus tatar y nietos tengan algo de dinero decente con el que jugar. Si lo que realmente quieres es acumular y hacer crecer tu dinero, tienes que invertirlo en activos. Por ejemplo, en el mercado de valores, si estás invirtiendo tu dinero en el mercado de valores, el objetivo es crecer, invirtiendo en empresas en las que crees, porque con el tiempo estas empresas van a hacer más dinero, lo que haría que el precio de las acciones es más valioso para ti. Ahora, si vuelvo aquí a activo, si haces un negocio o flipping, como hemos mencionado, realmente no hay límite o una especie de línea de base a la rapidez con que puedes hacer crecer tu dinero aquí. O sea, no es súper irrazonable ver el 100% de crecimiento en un año, así que realmente incierto en cuanto a lo bueno de los rendimientos que verás. Solo depende de lo que estás haciendo y lo bueno que eres en ello. Así que no hay un punto de referencia. El mercado de valores, por otra parte, ha subido históricamente entre un 8% y un 10% al año. Así que incluso si nos quedamos en el extremo inferior aquí, 8% vas a ser capaz de hacer crecer tu dinero mucho más rápido. Y lo que tienes que entender sobre el mercado de valores es que hay un par de formas distintas que puedes hacer dinero. Puedes ganar dinero a través de la apreciación, que es cuando el precio de tus acciones sube. Y también puedes ganar dinero a través de los dividendos, que es cuando la empresa en la que inviertes te da literalmente un cheque al portador. Así que si puedes hacer crecer tu dinero un 8% al año en el mercado de valores, puedes duplicar tu dinero cada 9 años. Eso es mucho mejor que 72. Ahora, si nos fijamos realmente en la capitalización de tu dinero, aquí es donde mucha gente asume que tienes que invertir en las empresas que pagan dividendos, que son empresas que te pagan en efectivo. Así puedes capitalizar tu dinero, porque en ese caso cuando obtienes este dividendo, entonces podrías reinvertir este dividendo de nuevo en el mercado de valores y comprar más acciones. Así ahora tu dinero está creciendo. Así que inviertes en una empresa que paga dividendos, esta empresa te da algo de dinero en efectivo, entonces tu dinero se invierte automáticamente. Así puedes poseer más acciones. Y ahora como posees más acciones, vas a obtener más dividendos. A medida que obtienes más dividendos, compras más acciones. Así que se crea este ciclo recurrente de crecimiento y la capitalización de esta estrategia de reinversión de dividendos es una gran forma para que construyas tu riqueza, porque cada vez que te paguen, vas a reinvertir automáticamente el dinero. Pero lo que quiero también que entiendas es que no todas las empresas pagan dividendos. Las únicas compañías que hacen esto son las más establecidas y maduras, porque son empresas que al final del año tienen tanto dinero en efectivo en su cuenta bancaria que no tienen mejor uso para su dinero, porque si pudieran reinvertir el dinero en la empresa y hacerla crecer más, probablemente lo harían. Pero tienen tanto dinero en efectivo que están como, ¿sabes qué? Vamos a empezar a regalarlo a nuestros accionistas porque no tenemos mejor uso para este dinero en efectivo. Y así la gente asume que la única manera de componer su dinero es invertir en empresas que pagan dividendos. Porque estas son compañías que te dan dinero en efectivo y cuando obtienes este efectivo puedes reinvertirlo. Pero también puedes capitalizar tu dinero invirtiendo en empresas del mercado de valores que reinvierten sus beneficios. Si encuentras una nueva empresa que realmente te gusta y en la que realmente crees, piensas que es un buen valor e inviertes en esta empresa y esta empresa cada vez que ganan dinero no lo regalan en dividendos. Ellos toman este dinero extra y lo reinvierten de nuevo en su empresa. Así que en realidad no están haciendo tan grandes los beneficios. Al igual que Amazon durante los primeros años de ser público nunca hizo ningún dinero porque cada vez que ganaba dinero lo reinvertías de nuevo en la empresa. Si inviertes en una empresa como esta entonces tu dinero todavía se está componiendo porque posees acciones de una empresa que está utilizando todo su dinero para crecer. Así que aunque no recibas este pago en efectivo y acumules más acciones, tus acciones se vuelven más valiosas debido a esta capitalización porque la empresa en la que estás invirtiendo está capitalizando todo su dinero porque está tomando todos sus beneficios y reinvirtiéndolos. Y hay pros y contras para ambos porque ese tipo de inversión reinvertir en más de una empresa de tipo de startup tiene más riesgo porque hay una posibilidad de que esta empresa vaya a fracasar. Como hemos mencionado aquí, si estás componiendo activamente tu dinero que es lo que esta empresa hace, hay una posibilidad de que podría fallar. Así que sí, están reinvirtiendo todos sus beneficios y haciendo todo lo que pueden, pero si la estrategia falla, ahí se va tu inversión. Pero en el lado opuesto con las inversiones de dividendos, debido a que estas empresas que pagan dividendos son típicamente más grandes y más maduras, vas a tener una inversión más segura con un rendimiento menor. Así que es posible que el precio de las acciones no suba tan rápido y el dividendo medio suele oscilar entre el 2% y el 4%. Realmente depende de la empresa, así que no es nada enorme y es de esperar que suba con el tiempo. Conlleva menores beneficios aquí, mayores beneficios potenciales por acá, pero más riesgo. Lo segundo son los dividendos. Cada vez que te pagan un dividendo, tienes que pagar impuestos sobre este dividendo. Así que mientras tomas este dividendo y lo reinviertes, todavía tienes que pagar impuestos sobre el dinero que ganaste, a pesar de que en realidad no recibes ese dinero en tu cuenta bancaria, porque en este caso estás reinvirtiendo ese dinero. Otra forma en la que puedes capitalizar tu dinero es invirtiéndolo en bienes raíces. Este es mi lugar favorito para invertir mi dinero porque no solo obtienes ingresos pasivos, si lo haces bien, también obtendrás la depreciación de la propiedad. Y así, con los bienes raíces, cuando invierto mi dinero, estoy buscando un 7% de rendimiento anual de mi dinero efectivo en efectivo mínimo. Lo ideal sería algo más cercano al 8%, pero el 7% es mi mínimo real. Ahora, lo que tienes que entender aquí es que si obtengo un rendimiento del 7% de mi dinero, me va a tomar 10 años duplicar mi dinero. Pero en este caso, el 7% es un rendimiento efectivo en efectivo que estoy recibiendo cada año en mi bolsillo. Así que si compro una propiedad de 100,000 dólares, eso significa que cada año estoy obteniendo al menos 7,000 dólares de beneficios. Con suerte, con el tiempo, esto va a subir si los precios de alquiler suben, pero eso significa que estoy haciendo 7,000 dólares al año y ahora lo que puedo hacer es después de 10 años voy a tener este dinero en el banco que puedo utilizar para salir y comprar otra propiedad. O simplemente puedo tomar mi propio dinero, salir y comprar otra propiedad y complementarlo con este dinero que estoy haciendo de bienes raíces. La razón por la que los bienes raíces se vuelven tan atractivos ahora en la parte superior de este es porque no solo estás recibiendo este flujo de caja, pero si estás comprando tu propiedad en una buena zona donde la gente quiere vivir, entonces también vas a ver el valor de la propiedad subir también. Si compro esta propiedad de 100,000 y cada año estoy recibiendo 7,000 al año en ingresos pasivos, pero con el tiempo esta propiedad podría subir de valor a digamos 200,000 dólares y ahora si llega el momento de vender esta propiedad, la vendo por 200,000 dólares, puedo hacer algo llamado intercambio 1031 que es una pequeña laguna en el mundo inmobiliario donde ahora puedo tomar todos los 200,000, pagar cero en impuestos y salir y comprar una propiedad de 200,000 que me va a pagar con más ingresos pasivos y así cuando trato de hacer eso en el mercado de valores con dividendos, lo primero que tenía que hacer era pagar impuestos sobre mis dividendos y luego podría reinvertir estos dividendos con bienes raíces. Si el valor de la propiedad sube ahora, puedo vender la propiedad, no pagar impuestos hoy sobre esos beneficios y salir y comprarme una propiedad más grande que me va a pagar con más dinero. Además, incluso en los ingresos pasivos del flujo de caja que estoy haciendo de bienes raíces de este dinero que estoy recibiendo aquí, hay un montón de exenciones fiscales que obtengo con bienes raíces que no obtengo con el mercado de valores. Aunque obtenga 7,000 dólares al año en ingresos pasivos, no tengo que pagar impuestos por todos los 7,000 dólares porque hay otras deducciones fiscales que puedo tomar como algo llamado deducción fiscal por depreciación que dice que obtengo una deducción porque mi propiedad es un año más vieja. Así que feliz cumpleaños a tu propiedad, obtienes una desgrabación fiscal, así que desde el punto de vista fiscal obtienes más beneficios de los bienes inmuebles, pero los bienes raíces vienen con sus propias desventajas porque ahora tienes que tratar con más gente. Al igual que cuando inviertes en acciones no estás tratando con nadie, puedes salir y comprar acciones de Amazon, Lululemon o Chipotle y McDonald's y no tener que tratar con una sola persona. Puedes hacer esto directamente desde tu teléfono. Si quieres salir y comprar una propiedad de bienes raíces, tienes que tener un agente de bienes raíces, un administrador, un contratista, un abogado y los inquilinos. Así que si no quieres entrar en ese juego, el mercado de valores es mejor para ti. Además, con los bienes raíces tú estás a cargo, tú eres quien realmente tiene que asegurarse y que tu propiedad está generando ingresos y es más trabajo de tu parte porque ahora tienes que ser el que está negociando el acuerdo. Si tu inquilino no paga o si tu inquilino daña la propiedad, es un costo que tienes que pagar y por supuesto lo más obvio es que se necesita mucho más dinero en efectivo para empezar a invertir en bienes raíces que para empezar a invertir en el mercado de valores. O sea, puedes comenzar a invertir en acciones con tan poco como 100 dólares, pero si quieres salir y comprar una propiedad no se puede hacer eso por 100 o menos. No es una buena propiedad ahora mientras que es la decisión sobre dónde deseas invertir tu dinero. Aquí y aquí la idea sigue siendo la misma que necesitas para componer tu idea. La idea es que cada vez que ganes dinero reinviertas al menos una parte. Así tu dinero está creciendo y el dinero que has ganado está creciendo. Así puedes hacer crecer tu dinero más rápido y más rápido y más rápido con el tiempo porque el verdadero secreto para crear riqueza es invertir. Sí, hablamos de eso todo el tiempo, pero si realmente quieres hacer crecer tu dinero más rápido tienes que componerlo lo que significa que tienes que tener más dinero en el fuego que estar ardiendo para hacerte ganar más dinero. Pero supongo que si estás quemando dinero es probablemente no quieres hacerlo así que mal ejemplo pero tienes que tener más dinero trabajando para hacerte más dinero. Gracias por ver si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros puedes unirte a Market Briefs en español que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.